para los hispanos. Ayuda para los hispanos. Vamos a empezar. Un mensajito para empezar es por favor acuérdense de que el town hall hoy va a ser grabada, entonces todo lo que decimos va a ser grabado. Cualquier pregunta que tengan por favor póngalo en la caja de abajo y al final vamos a hacer las preguntas para que los panelistas puedan contestar. Durante ese tiempo por favor manténgase con el speaker apagado para que no haya más ruidos adentro del panel y cuando ellos abran para que usted pueda hablar entonces le haría saber o ellos le harán saber. Vamos a empezar primero con el señor Dobbs. Lo voy a introducir en inglés y después voy a hacer la introducción en español. Good afternoon, everyone. My name is Selma Alford. Once again, I am with the Mississippi State Department of Health. I am the COVID-19 Hispanic Task Force lead. We will begin the session. Just a quick house maintenance rules. We are recording this session. All questions are this, you can put it in the chat box and we'll be sure to go ahead and present it to the presenter at the time that they open the floor for you to answer questions and answers or at the time that I'll prompt you to open that floor panel. Meanwhile, please maintain your your microphones on mute so there won't be any any noise disturbing the presentation while they present. We'll begin with Dr. Dobbs. I'll go ahead and do the introduction in English and then I'll interpret it in Spanish and and moving forward after Dr. Dobbs has presented will begin the full presentation in Spanish. Okay. So, um, Dr. Thomas Dobbs. It is the state officer inform informer state epidemiologist Dr. Dr. Dobbs is the is a board certified infectious disease and internal medicine physician with extensive training in the public health and epidemiology. Um, like I said, Dr. does Dr. Dobbs is the current state officer for the Mississippi State Department of Health. Um, and Dr. Thomas Dobbs is Dr. is the Vice President of the of Ministry of Health. U, and Dr. D omnibus, Dr. Dậpbrodox is brave locally and Dr. Dr. is Ministry of Health. He is the officialienced hospital domain and hospital in injury healthcare. D dep々 sou his Él es el actual oficial del estado de salud, ¿ok? Dr. Dobbs, we'll be opening the floor to you. Bienvenidos a todos. Yo soy Dr. Dobbs. Soy un médico de enfermedades infecciosas. Soy el jefe del departamento de salud. Yo puedo entender mucho mejor que puedo hablar. So, yo no voy a hablar más ahora. Voy a hablar solamente en inglés. So, we will get started, and I will try to go quickly. Pero yo puedo entender todo lo que Selma Alfred dice. So, por favor, si tienes algo muy malo de decir, hablar de mí, por favor, no, porque yo puedo entender. Okay. All right. So, very good. So, we'll get started. So, I'm Thomas Dobbs. I'm the state health officer, and I'm the director of the Department of Health, and I'm an infectious disease doc. As you mentioned, I've been here for about a year and a half, and so it's very nice to see all of you guys. And I have some slides that I'll share, and I don't know, Selma, if you want to say anything else about that. No, I think you got it from here. Okay. Very good. And I'll leave the translating to you. Let me get my slides up. All right. There we go. Selma, can you all see my slides? You can nod. Yes, sir. Yes, sir. You can see it. All right. So, good. So, I'd like to give you guys a quick update on COVID-19 or the coronavirus. Me quiero dar una revisión general acerca del coronavirus. Ah, very good. And so, coronavirus is basically a virus that spreads in a manner similar to flu. El coronavirus es un virus respiratorio que se propaga de manera similar a la gripe. It has some of the same symptoms as flu, but also has some strange ones. Los síntomas son también similares, pero con algunas manifestaciones adicionales, como pérdida del sabor y el olfato. Yeah, yeah. So, you can lose your taste or your smell, which are things that are a little bit different than the flu. Pérdida del sabor y el olfato. Yes. And so, but it can, but it's also more severe than the flu. And we know that people get a lot, they get a lot sicker than normally with the flu. And then a significant percentage will actually go on to die. Pero es da mucho más fuerte que la gripe y un porcentaje alto de la gente va a morir. Yeah. It's spread primarily from the air or breathing particles in the air that other people have breathed out. Se transmite principalmente a través del aire, pero también a través de superficies contaminadas. It takes about five days from exposure to become sick. El periodo de incubación es de aproximadamente cinco días. And people are usually contagious for 10 days after the onset of symptoms. El virus es contagioso hasta 10 días después del inicio de los síntomas. Es muy importante saber que mucha gente que no presenta los síntomas es contagioso. And so, it's important to know that anyone that you encounter, even if they don't seem sick, could actually have the coronavirus. Entonces, es muy importante saber que cualquier persona como la que usted se encuentre, aunque no presente los síntomas, puede estar contagiosa. You can see that over the past month or so, we've had a massive increase in cases on the left. En la izquierda, usted puede ver que durante los últimos meses hemos tenido más casos del COVID-19. And on the right, you can see that we had a big jump of cases in May. It became a little bit better, but we're spiking in deaths again. En la gráfica de la derecha, podemos ver que en mayo tuvimos bastantes muertes debido al COVID-19. Luego bajaron un poco, pero están subiendo más. And a large percentage of people who get sick with coronavirus do end up in the hospital. Un gran porcentaje de la persona que se contagia con el coronavirus termina en el hospital. But I would like to make sure that everyone understands that most people who go to the hospital with coronavirus do get better and go home. Pero quiero asegurarme que ustedes saben que muchas de las personas que van al hospital se mejoran. If we look at who is most likely to get coronavirus in Mississippi, most of the cases are among African-Americans. Sí, estamos viendo por grupos técnicos, los que están más contagiados, más afectados, son los, la raza negra. And then, but a significant number of Hispanics in Mississippi do get coronavirus. Sin embargo, un porcentaje muy importante también ha afectado es de Hispanos. Si vemos aquí, 5.8% de los hispanos, de todos los casos, son hispanos. While the percentage of the population of Hispanics in Mississippi is very small, there are very many cases. Aunque la población en Mississippi de hispanos es muy pequeña, el porcentaje afectado es alto. Another thing to notice is that many of our deaths do occur in people who live in nursing homes. Otra cosa que tenemos que notar es que muchas de las muertes que ocurren, ocurren en residencias a largo plazo para personas de la tercera edad. Most cases occur in younger people. La mayoría de los casos ocurre en personas menores, más jóvenes. Y la mayoría de las muertes ocurre en personas de mayor edad. Pero, young people do die also. Pero, las personas más jóvenes también mueren. Two days ago, a 20-year-old person died from coronavirus in Mississippi. Hace dos días, aquí en Mississippi, una persona de 20 años murió debido al coronavirus. Underlying medical conditions are a strong predictor of who is most likely to die with coronavirus. Personas que tienen condiciones de salud anteriores también están afectadas por el coronavirus. Yes. And you can see that of the people who have died with coronavirus, very many had high blood pressure, diabetes, or heart disease. Y podemos ver que muchas de las personas afectadas por el coronavirus tienen alta presión sanguínea, diabetes, o enfermedades del corazón. Actually, that's the same one. Sorry, let me go. Oh, and if we look at deaths, you can see, again, that a large number are African-American and a significant number are Hispanic. Esta es la gráfica anterior, pero también está apuntando de que un gran porcentaje de las muertes es entre los afroamericanos y también entre los hispanos. Otro problema grande que tenemos aquí en Mississippi es de las personas que están yendo a cuidados intensivos. Aquí podemos ver un incremento masivo entre las personas que están yendo a cuidados intensivos. Y también el número de personas que están yendo a cuidados intensivos. También el número de personas que están en los hospitales ha aumentado tremendamente en los últimos días. Una de las cosas más trágicas del coronavirus es cuando las personas se ponen en grupos. Cuando las personas se ponen en grupos, por cualquier motivo, vemos mucha transmisión de una persona a otra. Cuando las personas se ponen en grupos, por cualquier motivo, entonces vemos que se contagia más el coronavirus. Y este es uno de los motivos por el cual en muchos estados en Estados Unidos se han cerrado los bares. Pero también otro tipo de reuniones también puede propagar el coronavirus. Y uno de los más importantes es los funerales, donde las personas están alrededor de los otros y se están tocando, abrazando y se propaga la enfermedad. Sin embargo, hay guías funerarias para individuos y familias para poder ver, prevenir la propagación del coronavirus. Las iglesias también es otro lugar donde se puede propagar el coronavirus. Pero de nuevo, también hay guías que pueden ayudarnos a prevenir la propagación del coronavirus durante los servicios. Hay muchas cosas que son importantes considerar durante la propagación del coronavirus. Una de las cosas más importantes es qué tan cerca están las personas entre sí. Y la otra cosa es cuánto la duración en que las personas están juntas. De hecho, podemos considerar que las personas están a más riesgo si han estado 15 minutos o más en una proximidad de seis pies o menos. Pero hay otros factores que también son importantes. Si alguien está cantando o está hablando en voz alta, entonces hay más posibilidades de que pueda contagiar a los demás. Las superficies como las mesas, por ejemplo, también pueden estar contaminadas con el coronavirus y por eso es muy importante limpiarlas continuamente. Scenarios o situaciones cuando hay mucha gente, el lugar está congestionado, entonces es más alta la posibilidad de que se contagie del coronavirus. Y, por supuesto, entre más grande el grupo, mayor la posibilidad de contagiarse por el coronavirus. Y, por supuesto, entre más grande el grupo, mayor la posibilidad de contagiarse por el coronavirus. En grandes grupos, una sola persona puede contagiar docenas o incluso centenas de personas. Nosotros sabemos que si usted limita la proximidad que se encuentra con otras personas y la duración que se encuentra con un grupo de personas, eso puede evitar el contagio del coronavirus. Si alguien tiene, si alguna persona tiene coronavirus, necesita estar en casa, quedarse en casa. Y es muy importante que una persona que tiene coronavirus, que se encuentra con un grupo de coronavirus. Esté alejado de otras personas por lo menos por 14 días. Otherwise, they may spread it to other people, including family members. De otra manera, puede pasárselo o transmitírselo a otras personas, incluyendo los miembros familiares. People who are exposed to coronavirus, because they were close to someone else who had it. Las personas han sido contagiadas de coronavirus por haber estado cerca de otras personas que habían tenido el coronavirus. People exposed need to stay home, too. Las personas que fueron expuestas a otras personas que tenían coronavirus también tienen que quedarse en casa. Esto es muy importante, porque las personas que han sido expuestas, que pueden haber estado contagiadas sin saberlo, pueden también contagiar a otras personas. Entonces, una persona que ha estado en contacto con otra persona que tenía coronavirus tiene que quedarse en casa 14 días. Hay muchas informaciones en el internet, en español y en inglés, acerca del coronavirus para que las personas se informen. Y nosotros motivamos a las personas para que vayan a estas páginas del internet, tanto del CDC, pero también como del Departamento de Salud de Mississippi. Bueno, en este momento el Dr. Dobbs está abriendo el piso para cualquier persona que tenga algún tipo de pregunta para él y él pueda contestárselas. Salma, ¿puedo hablar? Sí, señor. Sí, solamente para agradecer al Dr. Dobbs por la oportunidad que está dando la comunidad hispana de poder escuchar de primera mano e información oficial y también de que hayamos sido tomados en cuenta para estar juntos en esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias, Dr. Dobbs. Dr. Dobbs, would you like me to interpret all that or did you understood it? I understood most of it, but you may want to make it better. Okay, so Mr. Luis stated, thank you, Dr. Dobbs, for taking the time and addressing the Hispanic community. He acknowledged that you are the state officer, and he also expressed gratitude on you taking the Hispanic community into consideration. Thank you. Hola, ¿puedo hablar? Sí, señora. Ok, mi nombre es Dinora. Yo tengo, me hice el examen el 6 de julio. Perdón, el 8 de julio salió positivo mi hija y yo salimos positivos. Estamos en casa, gracias a Dios, bien. Mi esposo salió negativo. Mi hijo no se hizo el examen, pero él no ha presentado ningún síntoma. Somos cuatro en la familia. Lo que yo quiero saber. Sí. Permite un momento, déjeme que le diga eso, todo eso a élite y seguimos. Ok, I'm sorry, Dr. Dobbs. We're going to break this in a couple of steps. Yeah, there's a lot going on. Yeah. Yeah, so she said, hi, my name is Dinoras. She was positive on the 6th and then she rephrased. No, she was positive on the 8th of June. Her daughter was also positive. She's doing, they're doing well and they're currently in the home. Her spouse is negative and her son has not conducted the test, the COVID test. Señora Dinora, por favor, siga. Ok. Mi pregunta es, ya pasamos más de 14 días en cuarentena. No hemos salido de casa ni mi esposo ni mi hijo. Nos hemos quedado en casa desde el 8, desde el 6 de julio estamos en casa. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que si nos hacemos el examen nuevamente salga negativo o positivo? Y que si además de aparte de estos días, nosotros podemos contagiar a otras personas al salir ya de casa? Ok. So, she stated the following. They said, they have been in quarantine for more than 14 days. Her spouse, her son, and herself infected from June 6th when they started displaying the symptoms. Her question is, what are the chances if they retake the test for them to be positive or negative? And will they be contagious to anybody else? Was it June or July? It was June or July? Julio. I'm sorry. Yeah, yeah. I'm sorry, that was mine. So, if you have coronavirus, after 14 days, you're no longer contagious. Ok. Él dice, si usted tiene el virus de corona, después de 14 días, usted no es contagiante. We do not recommend getting another test. Ellos no recomiendan que hagan un segundo examen. The test will stay positive much longer than the virus is present in your body. El examen va a seguir siendo positivo muchísimo más, en muchísimo más largo tiempo, de que el virus esté en su cuerpo. So, it is safe for you to go back to your normal activity. Él es, está bien que usted regrese a sus actividades normales. No, but your family, was a family member infected too? Yes, it was her son. Ok, and he's been 14 days since he was sick, correct? Él preguntó si había otra persona en su casa que fue positivo y si ha estado más de 14 días en cuarentena también. Todo, si, los cuatro, aunque mi esposo dio negativo, este, a él, a los tres días, le empezó todos. Pero si desde el día 7 de julio, nosotros, los cuatro, nos hemos quedado en casa, aunque ellos, aunque él dio negativo, y mi hijo no se hizo el examen, pero igual nos hemos quedado en casa. Mi hija tiene 11 años. Ok, she stated, um, los cuatro, including her spouse, um, have been remaining in quarantine as of the 7th of July. Her spouse was negative, um, and it was her and her daughter, her 11-year-old daughter, that were tested positive. Ok, um, what, oh, ok, ok, and what was the first day that you felt ill? ¿Cuál fue el primer día que usted se sintió enferma? Fue el 6 de julio. Empecé con dolor de garganta. It was the 6th of July with, um, sore throat. Ok, ok. No tuvimos piebre ni tos. Ok. They didn't have any, um, any fever or cough. And at home, did she separate herself from, uh, the rest of the family at all? En casa, usted se separó de todos las demás de las personas. Mi hijo estuvo él en su cuarto. Solo salía a la cocina agarrar su comida. Y si tratamos de andar con la mascarilla y hacer todo lo bien, lo, sí. She said, um, her son was the one who stayed in her, in the bedroom in quarantine and everybody else have been using masks. Ok. But yes. Very, very good. So, um, if, if you have coronavirus, you need to quarantine, you need to isolate at home for 14 days. And so you're, you're good. You have finished your isolation period. El dice que si usted ha tenido virus de corona, um, usted se tiene que aisiliar de todas las personas por 14 días. Entonces, usted está bien ahorita. Puede regresar. Ok. Mi esposo, mis hijos, si todos podemos ya hacer una, una rutina normal sin el peligro de contagiar a otra familia. Por ejemplo, si yo visito a mis padres, ¿no los pongo en peligro? Ok. She wants to know if herself and her spouse, everybody in her home, if they're able to go back, um, and to society without, um, without exposing anybody to the virus. And so for her family, they need to, to quarantine, quarantina for 14 days from the last time they were around her, um, when they were not separated. Does that make sense? So, um, so 14 days from the last time they were exposed to, to her when she was at risk. Dice que para su familia, sus tienen que estar catorce días en cuarentena. Catorce días desde la última vez que usted estaba en riesgo de pasar el virus. When they were, when they were close to her. So, if, if, if it's been 14 days since she was close to them, then they're good. But otherwise, they need to wait 14 days. Catorce días de que usted estaba cerca de ella, de ellos, perdón. Um, si usted estaba parte de ellos durante ese, ese tiempo, entonces está bien. Ok. Sí, porque yo no los he visto desde el 5 de julio. Yo ya no los he visto. No he visitado a nadie. No hemos salido de casa. She said good because she hasn't seen them, um, since the 5th of July. So, she hasn't seen them. She hasn't been. But still, they need to be careful because there's lots of coronavirus in the community. Ok. Él dice sí, está bien, um, pero siempre tiene que estar, ah, me entiende, al tanto porque es bastante virus de corona en, por todos lados. Perdón. Este, un, perdón. Este, si nosotros hemos dado positivo, ¿tenemos posibilidades de volver a adquirir el virus? O, o los niños que van a ir a la escuela, ellos están en peligro de adquirirlo? If, um, if they have been positive in the past, are we exposed to contract the virus once again, or when the kids go back to school, or will they be, um, in jeopardy of contracting the virus? We don't think so, but we don't know for sure. Ok. Él dice que él no cree, pero no saben, no están positivos. Ok. The science seems to suggest that you can only get it once, but we're still learning a lot. La ciencia dice que solo se contrae una vez, pero todavía estamos aprendiendo bastante del virus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Leonora. Ahora pasamos a otra persona, otra pregunta, por favor. Señorita, sí, señorita Selma, yo deseo hacer una pregunta, ¿puedo? ¿A cómo se llama? Soy María del Pilar, bueno, Maripili. Mire usted, nosotros, mi esposo y yo, contrajimos el virus el día, yo estuve desde el 21 de junio mal. La verdad, pensé que era una simple bronquitis. Y después mi esposo ya el 24 de junio le vino temperatura. A mí no me vino ningún síntoma más que una sensación de tener una bronquitis. Permita mi segundo, señora Maripili. Déjeme le explico. Dr. Dobbs, this is Ms. Marpali. She stated that effective on the 21st of June, she contracted the virus and began to feel healed with sentiments that reflect a bronquitis. Her spouse began to feel feverish on the 24th of June. And then I kind of broke the question down. Señora, por favor, sigue. Este, a mí me hicieron la prueba en una clínica en Brandon, yo salí negativo para el COVID. Y mi esposo el 24 de junio que se puso mal con temperatura y tembladera, él salió positivo. Entonces, ahí en el universitario, los dos nos hicimos, yo me hice nuevamente la prueba y salimos positivos. Ahí mismo nos recetaron azitromicina. Ok, permítame. Ok. Ok, she stated that she conducted a test in a clinic in Vyrom. She was negative when she was tested. And on the 24th of June that her spouse tested, he was positive. Later on, she went to the university where she tested again positive. She was prescribed, I believe the word is atrimenocina. I don't know how you said it in English. Azitromicina. Azitromicina. Acetaminophen, Tylenol. Acetaminophen, yeah. That's Tylenol, correct? Es un antibiótico más Tylenol. Ok. It's acitromicin. Thank you, Mr. Cabrera. Ok, ok. Ya, entonces, bueno, ya ha pasado tres días más o menos. A mi esposo le ha bajado la temperatura y yo me he mejorado. Estamos en casa, en cuarentena, por trabajo incluso hemos comunicado y no vamos a trabajar hasta poder traer el reporte que no tenemos ya negativo que salgan los análisis. El día 3 de julio nos hemos vuelto a hacer la prueba y seguimos saliendo positivos. Ok. Yeah, that'll happen. Yeah, so the test will stay positive for a long time. Like I said, that's why we don't recommend retesting. Él dice que es correcto, el examen va a seguir siendo positivo por mucho tiempo, pero ellos no recomiendan que continúan haciéndose el examen. Ok. There's no virus, but the test will stay positive. No hay virus, pero el examen siempre va a salir positivo. Ok. Like two, maybe two months even. Ok. Dice, por lo menos hasta dos meses, ellos todavía no saben. Si hay otra pregunta, por favor, la hacemos un poquito más corta para darle más lugar a las demás personas. La última preguntita, señorita, puede volver a recaer uno con el coronavirus? She stated one last question. Can a person obtain the COVID again? We don't think so, but we don't know for certain, but we think that you're immune. Él dice que él no cree, pero no están seguros. Ellos creen que, ellos piensan que una vez que ya lo ha contraído, la inmunidad se pone, no entienden, no lo puede contraer. Ok. Muy amable y agradezcale al doctor. Hace usted muy gentil, digale, y muy amable. She says, thank you very much, Dr. Dawgs. Muchas gracias. I have a question. Tengo una pregunta. So I'll say, I can interpret for myself. My question is about masks. So I know that it's turned into a political issue. And the thing about it is I was wondering if you would be willing to work with, like, the Baptist Association or also try to enforce that masks are used at workplaces. Because one of the things that I noticed is I work in Tupelo. So where I worked, we all have to wear masks. But I know plenty of people who work outside of Tupelo where they don't have to wear masks and people are still showing up to work sick. And I know that this is not a political wing, but have you thought about asking the governor to recommend that at least? Entonces, mi pregunta para el doctor fue que, una pregunta más general. Yo vivo en Tupelo y trabajo ahí donde hay que usar máscara o tapabocas para trabajar. Y acá en Mississippi esto se ha vuelto en algo muy político. Entonces hay muchos problemas. Pero le pregunté al doctor si él estaría dispuesto a trabajar por lo menos con la Asociación Bautista del Estado o con lugares de trabajo para que por lo menos las personas puedan usar máscara mientras están en sus horas laborales. Yeah, and you know, we would be very happy to work with you. It's something we've talked about a lot with the governor and other people. That doesn't answer my question. Oh, yeah, well, I was going to take a break so that if you need to translate for the other folks. No, I translated for myself. No, no. Oh, okay. Did you say something about the governor? Yeah, so we've talked to the governor about it. And if you look at the county mandates that we have, it does include businesses. And that's the most important piece. Well, I guess, okay, dice que estaría bien trabajando con el gobernador y que tiene mandatos de condados y eso cubre lugares laborales. So I guess maybe it does, but it doesn't really because you could live in a county with a mask mandate and work in a county without one and still bring the virus back to a county with a mask mandate. Yeah, so we are working to try to get masks statewide as practically as possible. And when you do that, will you also make sure that there's like enough publication in languages other than English, like not just Spanish, but there's like people who speak like Arabic, Vietnamese and indigenous languages. They can't read Spanish either. I saw the statistics and I know that it's not like a big number of people, but it's big enough and mostly as essential employees. So they're still affecting the other demographics. Entonces, dijo que está trabajando para hacer mandatos de máscara por estado, pero yo le pregunté que cuando lo hagan, que si va a haber cosas en español y en otros idiomas, no solo español, porque hay inmigrantes de otros sitios, muchos de ellos trabajan en trabajos esenciales. Entonces, están en contacto con cualquier raza de personas y también necesitan la información. Yeah, we're working on some Vietnamese translations, but I'm going to get Chico on it. Whatever, if we can see what other languages are sort of high demand in Mississippi. Right. Yeah, él dice que también hemos estado trabajando en las traducciones en Vietnamese, pero vamos a dejar que el Dr. Chico mire que otros lenguajes van a ser disponibles. I want to thank you for all your questions. Let's try to keep it more general. Just as a housekeeping rule, let's try to keep it more general and a little bit more shorter. We have two more other speakers that we'll touch in other subjects as well. So thank you, Dr. Dubbs, for your time. If you guys have any questions, can you put it in the chat box? Can I just ask a quick question regarding the chicken plant workers? Give me one second, Ms. Lorena. Let me allow the rest of the individuals in the panels for them to get informed of what I just said. If you have any other questions, put it in the chat box and put your contact information, your email, and I'll be happy to go ahead and shoot out emails with the answers for all individuals. Lo que estaba diciendo es muy rapidito para poder dejar a las demás personas que tengan el tiempo para hablar. Tenemos a dos presentantes más que van a tocar diferentes temas que también son muy interesantes. Por favor, hagan sus preguntas breves o lo pueden poner en el chat box para que nosotros le podamos contestar o por medio de correo electrónico, si pones su correo electrónico o algo parecido, pero hagamos las preguntas más pequeñas y más breves y más rápidas, ¿ok? Dr. Dubbs, I believe Ms. Lorena had one more question, and we're going to go ahead and proceed with the next panelist, ¿ok? Yeah, so mine is very brief. So there's, besides, like, folks that look like me, they also speak indigenous tongues. There's at least four other indigenous tongues in that area where the chicken plants were raided. Last year, we were about to make, you know, one year from the largest rates in the history of the nation, so we ran into a lot of that, the indigenous languages and the translations. Sometimes it's not able to translate in written form, so that's something to think about. But also the fact that the chicken plants, how are we holding them accountable? I work directly with folks that were impacted, and so making sure that this information that is relayed to folks in a way that they can understand, that's super important. And also knowing the stigma that exists when folks do catch the virus, that they're still going to work because, you know, they fear deportation. So these are some things that really need to be, you know, thought about. We need to be really mindful of the fact that folks think that these diseases, because of the administration, is going to affect their immigration status. And so my question to Dr. Dobbs is, do we have a contingency plant when the children of these folks, you know, when the schools open up, right? Do we have more testings directed to this direction? We just had a report that said, you know, the people that are affected, the majority are now Latinx folks, right? So what are we doing when it comes to that, when we know that people, we've had several deaths in those areas? Are we being intentional about our work there, reaching our most vulnerable? Yes, we are very interested in making sure we can bring resources, communications to, you know, some of the hardest to reach, and some of the indigenous languages are most difficult. So anytime we have an opportunity to get information out that we can use our partners to share, we have a whole branch of our health equity response to coronavirus focused around the Latin community. So, yeah, we want to, and we've done testing locations, free testing, and getting masks out, and we'll continue to do that. And then whatever information we can get to help target those resources, we do need help with information. You know, go ahead, Selma. I'm sorry, that was a lot. Yes, no, it's okay. Lo que la señora Lorena estaba preguntando es que si vamos a tener más recursos para otras personas para que trabajan en las colleras y lugares de indígenas, igual que informaciones, y el Dr. Dobbs está diciendo que sí. Ahorita estamos trabajando para distribuir mascarillas en diferentes lugares, también para hacer exámenes gratuitos para la comunidad hispana y otras comunidades también. Do you have more addition, Dr. Dobbs? What about the second part of that question, the accountability piece, as the government agency that regulates this, is there accountability to these kind of places? Well, we don't regulate the chicken plants. The agriculture does, but we do do outbreak investigations, and we've done inspections when we've been in there to make sure that they're following, well, you know, rules. So we do have a health response, but we don't regulate them. We don't have a regular response, but we will absolutely make sure that if they're following unsafe practices, that we will inspect and work with agriculture and other divisions that do have regulatory authority to make sure that things are done safely. So there's a place to record these? I'm sorry, Ms. Lorena, let me interpret what it was said between y'all, because I can only keep so much. Yeah, I can only keep so much. Lo que la segunda parte de la pregunta de la señora Lorena es que cómo se va de la contabilidad, cómo nosotros hacemos para hacer que las polleras sean contables para las responsabilidades de los problemas que están causando. Lo que el Dr. Dobbs dijo, que por medio de la contabilidad, nosotros no podemos hacer nada de eso. Nosotros solo damos información y hay otras diferentes agencias que se hacen cargo de hacer las polleras responsables. Ahora, Ms. Lorena, do you have, is that it, honey? Because we have to move on to the next panelist. So yeah, if you don't mind, thank you, everybody. I know I've seen a few hands up. I do apologize if I didn't get to you. Can you please put your questions in the chat box along with your email? So I'll be happy to go ahead and first thing tomorrow, get on it and start responding to your questions. Yo vi que hay unas personas que tienen las manos arriba. Disculpen que no pude llegar a sus preguntas. Por favor, hagan sus preguntas. Póngalas en el box, en la cajita. Junto con su correo electrónico. Así yo mañana puedo empezar a mandarle sus respuestas. Now, moving forward, we're going to go ahead and going to move with Ms. Carla Vázquez. Vamos a empezar y nos vamos a mover con la señora Carla Vázquez. Ella va a hablar sobre las órdenes executivas que el Estado ha puesto. La señora Carla Vázquez es originaria de México. Es graduada en la Universidad de Nuevo León en México, convirtiéndose en licenciada de Derecho. Actualmente trabaja para Elmore en Associates como paralegal. La señora Vázquez habla inglés y español. Ella ayuda a superar la barrera de idioma entre los clientes y el sistema judicial a ayudar como intérprete judicial. Actualmente, ella tiene 90 clientes que habla español. Ms. Vázquez, the floor is all yours. And thank you. Thank you. Well, thank you for the introduction. Thank you for the invitation. If it's possible, I'm going to speak in Spanish to make a move forward. And if it's possible, if I can have an interpreter, so I don't interpret it at the same time and I speak at the same time, and I can have the other panelists be able to talk more regarding the other topics. And if it's good with you. Yes, Ms. Vázquez, moving forward, the conversation will be conducted in Spanish. The portion in Blue Languages was only for Dr. Dobbs. So thank you so much for that. Perfect, perfect. Gracias por la invitación. El motivo que me han pedido que participe en esto es para hablar un poco de las órdenes ejecutivas establecidas por el Estado. Yo sé que la señorita Lorena, si no me equivoco, que viene de tu pelo, hizo ciertas preguntas acerca de cómo el Estado está tomando medidas necesarias para el cuidado. Yo sé que hay muchas preguntas en relación a la cuestión política y cómo el Estado está tomando consideraciones para el cuidado de las mascarillas o los cubrebocas. Lo único que le puedo decir es que el gobernador está tomando consideraciones de cuidado. Desde marzo 13, donde el presidente consideró que era una pandemia, al día siguiente, marzo 14 de este año, el gobernador consideró que teníamos que tener cuidados. En ese momento se consideró que el Estado se encontraba en una emergencia y esto solamente lo voy a poner aquí. Si hay más preguntas, con gusto puedo pasar todos los links y pueden tener esta información porque creo que usted va a necesitar tener este documento con usted donde muestra los requisitos y los cuidados que se van a necesitar en cada orden o cada oficina o lugares donde usted trabaja. Lo que menciona el gobernador es básicamente, primero que nada, en abril primero se hizo una orden donde se consideraba statewide shelter. Esto quiere decir que todo el Estado iba a estar sobre el shelter in place y se iba a terminar en abril 20. Como las cosas no siguieron bien y desafortunadamente mucha gente no tomó los cuidados, él ha estado haciendo amendments o haciendo modificaciones en esta orden ejecutiva. Y si voy muy rápido, por favor háganmelo saber. Me gustaría que todos, cualquier duda que tengan, podérselos aclarar. La última orden más cercana que ha salido es la orden ejecutiva 1508. Y más que nada es en relación a los condados, donde se va a hacer más protección para los business, para los negocios. Y esto va a estar establecido hasta agosto 3 del 2020. Esto quiere decir que, uno, lo que se hizo modificación ahorita fue para áreas de recreación o áreas de albercas. Solamente se deben de, y estas son albercas públicas, solamente es el 50% de la capacidad. En relación a procedimientos médicos, solamente se están pidiendo que se lleven a cabo los que son de emergencia. Aquellos procedimientos que no se requieran de emergencia, se están manejando solamente el 10% de capacidad para el demás procedimiento o el demás tratamiento, o sea, para pacientes de COVID, ¿ok? Y esta orden fue firmada el día julio 19. Por otra parte, se hizo una orden ejecutiva, la 1509, que es la última orden firmada por el gobernador. Esta orden fue firmada precisamente el día 20, el día 19 también, donde menciona acerca de las maneras de cómo trabajar, ¿ok? Primero que nada, se está diciendo que se debe de hacer un safe return. Safe return quiere decir que todos tienen que manejarse cuidados para que la economía siga en pie. Y todos los negocios, todos los non-profits sigan trabajando. Y esto es en los condados de Harrison, Bolívar, Claiborne, Covington, DeSoto, Forrest, Granada, Humphrey, Jackson, Jefferson, Madison, Panola, Whitman, Rankin, Sharkin, Simpson, Sunflower, Tallahassee, Tate, Watman, Washington, and Wayne. Y ellos deben de seguir las restricciones hasta agosto 3. Cada trabajador, si está enfermo, tiene que reportarlo con su supervisor. Cada trabajador tiene que estar enviando una hoja de reporte de sus síntomas a su supervisor. Cada trabajador, si no se siente bien, si no puede respirar, si tiene tos, si tiene fiebre, si no puede oler, va a poder decir que no puede estar trabajando. Todos los empleados van a requerir que si cuentan con síntomas, deben de designar estos reportes a sus supervisores. Debe de haber áreas de gel, de limpieza. Debe de haber áreas donde ellos puedan tener cualquier tipo de sanitizante para poderse estar limpiando. Deben de utilizar los cubrebocas en todo momento. Y eso ya es una regulación que está diciendo el mismo gobernador. Deben de mantener seis pies de separación. Si están en la línea, por ejemplo, si va usted a la Walmart, se supone que deben de respetar los seis pies. Deben de estar esperando en los waiting rooms los seis pies. Si van a tener reuniones, debe de estar esta separación, no más de diez participantes y máximo veinte participantes afuera de un área abierta. Y esto fue establecido julio 20 y servida hasta agosto 3. Aquí en la ciudad de Jackson, lo que menciona es que ya es obligatorio y es un mandato que todas las personas usemos mascarillas o usemos cubrebocas. De caso contrario, va a haber una multa de 600 dólares. Por tal motivo, todos los niños que mencionan arriba de dos años, a partir de dos años, es la consideración de los padres que ellos tengan cubrebocas. A excepción de personas que tengan problemas de salud o que no puedan respirar, van a ser considerados que no lo pueden utilizar. ¿Hay alguna pregunta o duda de lo que he mencionado? En un mundo ideal, eso trabajaría. El problema es que nuestra gente es pobre y no tiene acceso a los recursos, no tiene acceso a entender. Y cuando se le niegan estos recursos, no tienen a quién ir y no entienden esta información y no hay nadie que le guíe. Entonces, no vivimos en un mundo ideal, la mayoría de las personas, las personas hispanas en Mississippi, y vemos que en Forest y en Morton constituyen de 25 a 33% de la comunidad, muy diferente a lo que reflejaba el census, que necesitan. Entonces, en un mundo ideal, quizás, pero no vivimos en un mundo ideal, especialmente en este estado de Mississippi, donde las personas no tienen estos recursos, no tienen documentos. Y... Eso es correcto, señora Lorena, por eso es que estamos traiendo a la comunidad para que ellos entiendan esas diferentes leyes y esos diferentes aspectos para darle algún tipo de entendimiento y dejarlos hacer que hagan esas preguntas. ¿Qué es lo que ellos no entienden? ¿En qué es lo que necesitan más luz? ¿Y cómo podemos ayudarlos y asistirlos en diferentes maneras? Efectivamente. De hecho, una de las cosas es, nuestra oficina, nosotros somos los abogados asesores del consulado mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Si cada persona tiene problema, también se le debe de notificar al consulado. Por ejemplo, el consulado de Guatemala, el consulado de México, principalmente que el consulado mexicano que es con el cual yo trabajo, ellos se encargan de brindar los exámenes de COVID totalmente gratuitos. Personas que tienen miedo acerca de su estatus migratorio, ellos nunca van a preguntar de tu estatus migratorio. Aquí lo que a ellos les interesa es su salud. Por tal motivo hacen este tipo de programas. Yo recomendaría que si personas tienen miedo de acercarse a decirle a sus supervisores de que están enfermos, o si tienen miedo de ir a hacerse un examen, no tengan miedo. El Estado y sus consulados están ahí para protegerlos. Yo entiendo perfectamente la situación que usted me comenta, señora Lorena. El 90% de nuestros clientes son hispanos. Nosotros manejamos muchas áreas, tanto de migración, criminal, civil, y el hecho está de que todos tienen miedo. Y con esta situación tienen miedo a perder su trabajo, tienen miedo a poner a sus hijos en la escuela, tienen miedo de que los van a despedir, y por tal motivo, aún no en que estén enfermos, siguen yendo a trabajar. Y desafortunadamente no cuentan con las capacidades, como usted mencionó, para acercarse a alguien que les pueda dar un poquito más de explicación. El motivo de que me invitaron a formar parte de este foro es porque yo me puse muy contenta al saber que podemos explicar. Y usted tal vez sea un pilar en su comunidad para explicar lo que pasó. Y sería muy importante que si usted puede hablar con 5, 10, 30 personas, esto fue algo que queríamos lograr. Que alguien pudiera pasar la voz. Y que pudieran decir que el mismo gobierno, que el mismo gobernador, está poniendo órdenes ejecutivas para protegerlos. Y aquí no menciona nada de un estatus legal. Aquí menciona cómo deben de protegerse a los trabajadores. Y tengan o no tengan estatus legal, es un trabajador. Así es, que es bien importante que sepan esto. Y yo le agradezco que usted esté preocupada por su comunidad. Muchísimas gracias, señora Carla. Un placer. Ok. Yo soy Mireya Alexander. Soy una community health worker. Una trabajadora de la comunidad. Y yo quiero que todos ustedes sepan que lo que lo que están haciendo es muy positivo. Sin embargo, todo lo que doña Lorena y muchos de nosotros sabemos la verdad de trabajar con la comunidad hispana, es que hay dificultades de todos, de todas índoles que se necesitan encubrir, ayudar. Y que en un momento dado, el hecho de las reuniones que ustedes están haciendo son fabulosas. Pero dígame, ¿cuántos de ustedes pueden tener tiempo de ir y buscar a alguien más y contarles todo lo que pasó? Por eso existen los profesionales como yo, que son CHWs, que trabajan con la comunidad, que ayudan a que ellos entiendan a educarse acerca del COVID, y no solamente del COVID, sino de todas las enfermedades que ustedes se imaginen. Y de hacer una liga dentro de esa persona a la ayuda que necesita. Y les voy a contar, si me permiten, un caso, no más, de muchos que he tenido. Persona que llega con toda la situación que está pasando y está embarazada, no tiene a dónde llegar, no tiene a dónde vivir. Con la situación del COVID, no tiene a dónde pasarse y pudimos ayudarle en que ella tuviera una cama donde dormir, estuviera en un sitio donde se pudiera quedar con comida, con todo eso. Pero con todo esto del COVID, la comunidad viene a nosotros en cantidad. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a computadores como ustedes. Para poder en un momento dado, coger los papeles que se necesitan. Las oficinas están cerradas. Y todos queremos estar en ayuda, pero no hay quien ligue a esas personas. Entonces, se pueden crear estas personas como yo, que en un momento dado le están ayudando a estas personas. Pero necesitamos esa fuerza de ustedes que están comandando allá, para que nosotras podamos ayudar a esta comunidad en educarse. Pero crear muchas más personas como yo y la persona en el Mississippi State University y USM, la Universidad del Sur de Mississippi, están unidas. Y estamos haciendo asociación de CHW para Mississippi para ver si nosotros podemos educar mucha más gente a hacer la educación adecuada. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar algo? Claro. Por favor. Mira, Mireia, me parece lo que usted ha hablado tiene mucho sentido y es una manera práctica y real de tratar de ayudar a las personas. Yo sugiero que ya, como usted bien dice, este grupo de personas que estamos en este momento, que si de alguna manera podríamos enviar nuestro correo electrónico a Selma para que haya un grupo que pueda recibir información y que podamos usar ideas y que podemos ver cómo podemos, no podremos solucionar todo porque no está en nuestras manos y tampoco no hay la capacidad para poder hacerlo. Pero de alguna manera, si nos juntamos y vemos la manera de ver cómo solucionamos ciertos problemas, cómo podemos dar luz a ciertas situaciones, pues sería una manera de hacer eso, ¿no? Que entonces todos mandemos nuestra información a Selma para que tengamos eso y Selma nos irá dando, irá formando el grupo que quiera trabajar positivamente para ayudar a nuestra gente en diferentes maneras y en las diferentes áreas. Mireia, ¿usted dónde está? ¿En qué ciudad? ¿Está aquí en Jackson? Estoy, yo estoy con Magnolia Medical Foundation, que es una institución que está en Jackson, está en Natchez, está en la costa y yo estoy en la costa. Ok, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Podría participar un minuto? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mayra. Yo trabajo para la oficina del pueblo, soy coordinadora de violencia. Y con Miss Mireia hemos estado trabajando, tal vez no nos conocemos en persona, en distribución y ayuda a las personas. Y comparto la idea con don Luis. Muchas gracias por esa idea, don Luis. Yo pienso de que debemos agruparnos las personas que somos líderes, contactarnos con mi Selma y ver de qué manera nosotros podemos proyectarnos en más. Yo estoy ubicada en VLOG, sí, y voy a postear mi información y estoy a la orden, Selma, para lo que usted guste y en lo que yo pueda. Gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a mandar un correo electrónico mañana para poder. Muchísimas gracias. Voy a mandar un correo mañana en la mañana electrónica. Muchas gracias a todas las personas que se han presentado, por favor pongan su información en el chat box y nos seguimos comunicando. Ms. Vázquez, señora Vázquez, ¿tiene algún otro tema que tocar? Y si no, entonces empezamos con el Dr. Nelson. Claro, pues más que nada, gracias por la invitación y en verdad quisiera que todo mundo siguiera los estatutos establecidos por la ley. Si todos seguimos estos regulamientos, si todos seguimos tener nuestras mascarillas y usarlas cuando salimos, ahí está. Créanme que nos vamos a cuidar, créanme que vamos a salir adelante de esto. Y de antemano, gracias, gracias por este grupo y cualquier cosa, voy a poner mi información para Selma y cuenten conmigo. Cualquier cosa que necesiten de mi parte y ha sido un placer. Gracias. Ms. Selma, disculpe la interrupción. Una pregunta para la señora Vázquez. En el caso, por ejemplo, de mi esposo, hasta que no salga negativo, no puede ir a trabajar. ¿Está protegido su trabajo o lo pueden despedir? Él está protegido. Bueno, aquí en los estatutos establecidos por la ley, siempre y cuando él notifique a su supervisor, eso es lo importante, deben de notificar que están enfermos. Si no te apareces en tu trabajo porque decidiste, ok, tengo una gripa y no voy a ir, pues no, lo van a despedir. Pero si usted llama a su supervisor y con pruebas necesarias justifica que usted se realizó la prueba del COVID, que usted salió positivo, su supervisor está obligado a dejarle su trabajo y que usted esté en cuarentena y no tenga ningún inconveniente. Así es que primero que nada de la salud y le deseo lo mejor a su esposo. Ok, muchas gracias, señora Vázquez. Un placer. Gusto en saludarla, señora. El gusto es mío. Ok, muchísimas gracias. Y esta conversación va a continuar en otro momento. Vamos a, estamos planeando en continuar educando a la comunidad hispana en diferentes, en diferentes formas. Nuevamente, por favor, les recuerdo si tienen alguna pregunta o si tienen algo que decir, póngalo en el chat box y yo me aseguro mañana de tratar de contestar a todos lo más antes posible, ¿ok? Vamos a empezar con el Dr. Nelson. Mire, Dr. Nelson, si le arruina el nombre, discúlpeme. Entonces, empezamos con el Dr. Nelson Atehortua de La Pena. El Dr. Nelson Atehortua de La Pena también es conocido entre los colegas y estudiantes como Dr. A. Es un doctor de medicina, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, Colombia, con una maestría en salud pública de la Western Connecticut University. Con concentración de educación de salud. Y un doctorado en educación en salud en Texas, AMM University. Completó su formación científica con una formación postdoctoral en genómica de salud pública de la Universidad de Ciencias en Philadelphia, Pennsylvania. Ha sido un profesional consumado con varias becas. Las más recientes del Centro de Investigación Clínica y Translaciones de Mississippi. En 2012 recibió el premio al mejor nuevo investigador del Grupo Genómicos de la America Public Health Association. Actualmente se desempeña como profesor asistente del Departamento de Salud Mental y Ambiental en la Escuela de Salud Pública de Universidad Estatal de Jackson. Actualmente es miembro de los consejos asesores del estado de Mississippi para el control de tabaco y salud adicional, adición mental. Además es consultor y evaluador del programa de prevención de tabaco en adolescentes del Departamento de Salud en estado de Mississippi. Sus áreas de investigación son control de tabaco, desigualdades de la población en enfermedad crónica y cáncer y genómicas aplicadas a la salud pública. El doctor Atejortua tuvo la oportunidad de trabajar en el campo por las oficinas para las Américas de las Organizaciones Mundiales de la Salud Pública de Bridgetown, Barbados, en el momento de la pandemia de influenza A. Bien, permítame, ya casi termino, ya casi termino. Muy bien educado. Briéndoles una experiencia única sobre cómo lidiar con una pandemia virial desde diferentes perspectivas simultáneas. El doctor A. ha sido presentador y orador invitado en numerosas conferencias y foros profesionales nacionales y internacionales. Con ustedes les presento al doctor A. Bueno, muchas gracias, Selma. La gente normalmente tiene el problema de pronunciar mal el apellido. Sea en español, sea en inglés, en italiano, en francés, en chino, en japonés, en el idioma en que sea, la gente tiene la dificultad de no poderlo pronunciar bien. Así que yo hace rato que no me molesto. La solución que encontré es que la gente o me llama al doctor Nelson o me llama al doctor A. Entonces, cualquiera de las formas está ok conmigo. Como al doctor Chico. ¿Perdón? Como al doctor Chico. Ajá. Entonces, no hay inconveniente. Quiero empezar por agradecerle al Departamento de Salud de Mississippi la invitación a ser parte de este panel. Realmente es importante que tengamos la oportunidad como comunidad hispana de tener un espacio de encuentro y de conversación respecto de este tema de COVID. Bueno, para muchas personas esto es nuevo. Obviamente, la gran mayoría de las personas no tienen nada que ver con medicina, no tienen nada que ver con hospitales, no tienen nada que ver con salud y menos con salud pública. Entonces, no tienen por qué saber de estos temas de infecciones. Yo sí le voy a buscar el espacio para mostrarles dónde fue que él aprendió en el español porque de todo lo maneja bastante bien. Él dice que no, él es modesto, pero él lo maneja bastante bien. Bueno, yo fundamentalmente quiero aprovechar la oportunidad para que tengamos una conversación sobre el tema de COVID, pero en la perspectiva de salud pública. Y a pesar de que yo soy médico, no voy a atender consultas privadas. Entonces, cualquier pregunta que se refiera a una consulta privada, la voy a pasar por encima, me disculpan, pero digamos que el interés principal en este momento es aclarar dudas con respecto a la situación. Una de las cosas que más me preocupa es la enorme cantidad de mensajes que circulan por las redes sociales con una cantidad de basura informacional respecto de COVID. Esto no está ocurriendo ahora, desde que la enfermedad empezó, empezó también la pandemia de información malintención malintencionada, por decirlo así. De hecho, esta noche termino de escribir un paper que voy a mandar mañana por la mañana que se refiere al tema. Espero que ojalá lo publiquen. Y el punto central es que esta mala información está afectando seriamente a la comunidad hispana. Por ponerles un ejemplo, en el mundo, el idioma más usado para la distribución de estas noticias falsas o información malintencionada es el inglés y el segundo lugar es el idioma español. En los países de Latinoamérica circula una enorme cantidad de mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde ustedes se imaginen. E-mails, mensajes de texto, etcétera, repartiendo información errada que le ha ocasionado daños severos a mucha gente. Es decir, las personas cuando cogen un celular, ¿sí? Usted agarra su celular y le llega un mensaje, está mirando su WhatsApp, y le llega un mensaje diciendo, bueno, hemos descubierto la cura del coronavirus y entonces resulta que usted tiene que ir a tomarse una botella de Clorox. Bueno, alguien por ahí dijo, no exactamente tomarse la botella, pero sí como que inyectarse el Clorox, ¿no? Entonces, el punto es que la distribución distribuida causa daño. Causa daño porque usted no es médico. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que quiere jugar a ser médico. Cuando estábamos muchachos, había gente que le gustaba jugar a ser médico. Pero es que ahora, cuando estamos ya de grandes y con un celular en la mano, el jugar a ser médico tiene consecuencias. Y, en muchos casos, las consecuencias son bastante nefastas. Hay gente que se ha enfermado y hay gente que se ha muerto. Desafortunadamente, estos casos no circulan por las redes. Cuando la gente sigue, digamos, estos consejos mal habidos, digámoslo así. Para ponerlo en concreto, les quiero decir una cosa. En este momento, no hay tratamiento oficial contra el coronavirus. No lo hay. Hay una serie de estudios, hay una serie de investigaciones científicas que están tratando de encontrar, en primer lugar, el mejor tratamiento para las personas que están en las condiciones más graves, que son las personas que están en las unidades de cuidados intensivos con ventiladores y que están en un alto riesgo de morir. Si nosotros, a ver, permítame un... Yo nunca me aprendo los números de... Yo nunca me aprendo los números de memoria porque eso es ocupar espacio en el disco duro. Yo prefiero usar el disco duro en otras cosas, ¿verdad? Entonces, les voy a decir, por ejemplo, en el reporte de hoy del estado de Mississippi y si no estoy mal, tenemos el número más alto de casos en el día de hoy, el reporte del estado de Mississippi casos nuevos casos nuevos, ¿dónde estamos? 982 Bueno, el de ayer fue más alto y creo que fue más alto de toda la serie 13 nuevas muertes Ya vamos contando 1,436 Pero lo más preocupante es que nosotros en este momento tenemos personas hospitalizadas en cuidados intensivos tenemos 293 personas es decir, hay 293 camas de cuidado intensivo que están ocupadas ¿Qué significa eso? Que Dios no lo permita Dios los libre ustedes salen a la calle tienen un accidente necesitan una camada de cuidado intensivo no hay una cama disponible o estaría muy de buena si en el momento en que ustedes llegan al hospital se desocupó una cama y ustedes pudieron llegar a esa cama De ese tamaño es el problema que estamos manejando ¿Sí? En primer lugar estamos teniendo los números más altos de casos positivos en todo el tiempo que hemos estado con coronavirus En segundo lugar estamos teniendo el número más alto para Mississippi de muertes por coronavirus pero adicionalmente tenemos también todas las camas de UCI están ocupadas cuando yo digo UCI es unidad de cuidado intensivo y adicionalmente la mayoría de estas camas están ocupadas con pacientes que necesitan ventiladores ventiladores mecánicos Entonces el asunto es serio porque además de que los números de por sí ya son preocupantes el problema es el que la gente no ha tenido la oportunidad de recibir la información porque ha estado la mente ha estado ocupada recibiendo toda la serie de mensajes que llegan por WhatsApp de que es que el coronavirus es un invento que lo fabricaron en China que es que ya el virus existía y le tenían la vacuna y ahora la quieren vender que bueno ¿Cuántas historias más hay al respecto del coronavirus? Que lo cura la ivermectina que lo cura la hidroxicloroquina que lo cura el whisky que lo cura el vino bueno es decir hay una enorme cantidad de información circulando que distrae a la gente y es importante que la comunidad hispana entienda que es que esta repartición esta distribución de información falsa no ayuda a nadie no ayuda a nadie cuando los mensajes se tratan de ser bien simples y bien directos póngase su máscara ¿sí? póngase su máscara eh mantenga su distancia social lávese las manos con frecuencia mantenga una buena higiene de las cosas es decir en este momento no hay vacuna están en ensayos en este momento hay tres 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 vacunas modelos de vacunas que están más avanzadas la vacuna norteamericana ¿sí? que es la de moderna la vacuna británica que es la de la universidad de Oxford y la vacuna china son las tres que han pasado fase 2 ahora estas vacunas tienen que ir a una fase mucho más avanzada que es fase 3 donde se necesitan decenas de miles de personas de todo el mundo para que la vacuna pueda demostrar su eficiencia su seguridad es decir que la vacuna no va a causar daños hay que saber cuántas dosis se necesitan porque uno no sabe hasta cuando no prueba las vacunas si una sola dosis es suficiente o si es una vacuna que necesita refuerzos ustedes lo saben cuando ven llevan los niños al pediatra hay vacunas que se necesitan refuerzos ¿sí o no? entonces cuando las vacunas necesitan refuerzos es porque las curvas de inmunidad es decir la cantidad de defensas que el cuerpo genera luego de un tiempo esas defensas se agotan y hay que reforzarlas entonces este virus es nuevo este virus coronavirus ya había coronavirus tenemos hace 30 años ¿sí? pero coronavirus que estuvieran causando estas enfermedades no son tan no son tan 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 viejos empezamos a tener problemas con coronavirus hace aproximadamente unos 20 años hemos tenido el el SARS tuvimos el MERS el MERS nadie le paró bola al SARS casi nadie le paró bola porque fueron pocas personas una persona en Canadá otra por aquí en Estados Unidos bueno la mayoría de los casos fueron allá en Taiwán en China y entonces ellos allá sí aprendieron que este cuento es serio entonces claro después vino el MERS el MERS fue fundamentalmente en Oriente Medio Egipto Israel y todo esto bueno en Israel también y en Egipto entendieron que esto es serio entonces ustedes se dan cuenta cuando ven las respuestas de los países estos países que tuvieron ya la experiencia han tenido la oportunidad de desarrollar unos sistemas que le dicen a la gente oiga cuídese hermano cuídese porque mientras nosotros concebimos el tratamiento y la vacuna se va a morir gente y vamos a tener los hospitales llenos ese es el problema que tenemos en este momento en Mississippi cuando las personas tienen algún trauma grave en Mississippi los están mandando para Louisiana los están mandando para Tennessee los están mandando para Georgia porque ya no hay capacidad en los hospitales de Mississippi para atender las personas que estén enfermas con cosas que sean distintas a COVID ¿ok? entonces es importante que la comunidad hispana entienda que esto es un tema serio que no se resuelve mandando mensajes y cadenas en WhatsApp ni en Facebook ni en Twitter ni en nada ni jugando a ser médico no se resuelve es haciendo lo que hay que hacer como individuos responsables cuidémonos pongámonos las máscaras mantengamos la distancia social eso muy bien Selma muchas gracias la máscara vean no tienen que ser máscaras fancy no vean esta máscara es de tela hecha en casa bueno estos son balones de fútbol de estas tengo varias vean estas tengo varias máscaras de tela por aquí por aquí tengo una que tiene la de doctor ¿sí? entonces ahí se van usando se van lavando yo estudié medicina con máscaras de tela yo nunca usé los N95 ni nada en esa época eso no existía nos tocaba con mascaritas de tela y con eso todo el día nunca nunca se me subió el CO2 nunca tuve síndrome de hipercapnia o de hipocampnia o de ninguna nada de eso a mí ninguna neurona se me tostó por usar tapabocas o mascarillas ya ustedes ven pues la colección de diplomas que he tenido porque bueno esa es la vida ¿cierto? los que no me conocen sépanlo yo soy una persona que tuvo polio soy sobreviviente del polio yo tengo una discapacidad física entonces yo no puedo hacer una cantidad de cosas físicas me dediqué fue a a la medicina y a estudiar entonces por usar mascarillas durante 10 años mi cerebro nunca se intoxicó ni yo nunca tuve un daño cerebral ni se me alteró el funcionamiento y lo usamos todos los días todo el día desde las 7 de la mañana estábamos circulando por el hospital con mascarillas con guantes con batas con todo entonces claro cuando una persona no está acostumbrada a usar mascarillas es incómodo sí yo lo sé es incómodo pero si usted piensa el beneficio que le está produciendo para usted y para los que están alrededor suyo eso mejor dicho con eso usted ya supera la incomodidad es decir la incomodidad vale la pena en disminuir el riesgo miren cuando una persona usa la mascarilla así el resto de la comunidad no la use esa persona que tiene la mascarilla puesta ya tiene un 66% menos de probabilidades de coger el coronavirus que las demás personas cuando todo el mundo usa la mascarilla ya vamos en el 95% y cuando hay otras medidas de protección ya vamos en más del 99% de disminución del riesgo de contagiarse del coronavirus ahora en la mayor parte de los casos si usted es una persona que tiene un estilo de vida sano está bien alimentado usted no debe temer si le da coronavirus como el caso de la señora que estaba hablando con nosotros estuvieron en su casa por el tiempo de la cuarentena bueno ahí están ahí están compartiendo la historia muchas gracias por compartirlo ya superaron eso pues siguen para adelante claro obviamente la pregunta siempre será ay es que el COVID repite o no repite bueno eso todavía estamos averiguando no es que tengamos todas las respuestas y ustedes vieron lo que dijo el doctor Dobs no creemos que repita pero todavía no lo podemos decir contundentemente y es que esa es la otra parte es el problema que tenemos con manejar la sensación de incertidumbre si la incertidumbre en esta sociedad donde ahora tenemos todos estos electrónicos entonces tenemos estos electrónicos y todo pin pin y usted quiere algo y está está espicha en la pantalla y ahí mismo le devuelve la información lo que usted pidió lo que usted quiere vivimos una sociedad de la gratificación instantánea y desafortunadamente este virus es nuevo y hay una gran cantidad de cosas que no sabemos entonces hay unas incertidumbres muy grandes y yo entiendo la gente se preocupa se asusta se pone ansiosa se le sube la presión es normal mis queridos compañeros compañeras esto es normal tener miedo es normal estar ansioso es normal no conocemos este enemigo es que para nosotros ya haber crecido sin enfermedades porque tuvimos las vacunas ya nos hizo como inmunes a recordar lo que era una enfermedad y esta enfermedad ha venido a recordarnos 100 años después lo que pasó para esta época en el siglo XX la peste española con millones de personas muertas en todo el mundo entonces sencillamente esto pasa esto pasa y lo vamos a pasar ¿sí? y lo vamos a pasar obviamente hay cambios y hay cosas que no sabemos cómo vienen no sabemos cuándo va a pasar todo el mundo dice no es que la vacuna que mañana que para serles sinceros y en todas las presentaciones que he hecho les he dicho miren vacuna antes del 2021 no va a haber imagínense si apenas ya vamos en agosto porque ya la otra semana empieza agosto ya vamos en agosto y apenas van a empezar a manejar las pruebas de fase 3 donde va a haber 30 mil 50 mil 70 mil 100 mil personas en todo el mundo ¿ustedes se imaginan lo que el tiempo que toma irle a tomar la muestra de sangre a esas personas a mirar a seguirlo durante unos meses a ver cómo se comporta la curva de infección etcétera etcétera entonces entendemos que de alguna manera la vacuna va a necesitar un refuerzo a los 3 meses o a los 6 no lo sé o no va a necesitar refuerzo si es que subimos la dosis pero si es que subimos la dosis y no necesita refuerzo la vacuna duele más porque eso entre los reportes que ha habido hasta el momento por ejemplo la vacuna china la vacuna china está dando buenos resultados pero tiene un porcentaje alto de efectos secundarios fuertes sobre todo dolor en el sitio de la aplicación dolor e inflamación en el sitio de la inyección y ustedes saben que eso la gente va a decir uy es que esa vacuna duele o sea si alguien se queja por la vacuna del flu que no es nada es una picada de mosquitos se acuerdan de la del tétano de la fiebre amarilla esas sí son esas sí duelen esas sí duelen entonces toda esta toda esta cantidad de cosas aún no las sabemos no las podemos contestar entonces claro la gente quiere la respuesta ya y hay gente que está aprovechándose de esto está aprovechándose para vender que la plata coloidal que el jarabe de la planta X de la planta Y que la solución que el menjurje X que el menjurje Y vean estas son oportunidades de negocio para mucha gente y también son oportunidades para los hackers porque muchas de esas cadenas que les llegan a ustedes y que empiezan a repartir llevan el virus adentro que le está sacando la información de su teléfono de las cuentas de banco de los de los de los passwords y todas esas cosas es decir todo eso está metido aquí todo eso está metido aquí es 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 realmente es realmente un una especie de ley de la selva de ley de la selva entonces hay que cuidarse también no solamente con las mascarillas sino también hay que cuidarse en lo que se hace en estos aparatos hay que cuidarse mucho también porque de pronto en unos meses descubren que les han estado hackeando la cuenta bancaria bueno esas son cosas que pasan ¿no? entonces es es importante estar digamos despiertos tener la oportunidad de que ustedes que están en este grupo puedan salir a replicar la información correcta hacia afuera ese es tal vez el valor más grande de armar esta esta reunión yo le agradezco a selva a chico y a y a la gente del departamento de salud de mississippi que tuvo a bien convocar gente de la comunidad hispana y crear estas oportunidades para diálogo entonces les repito háganme las preguntas que ustedes consideren lo único que no les voy a contestar son consultas médicas privadas eso sí esa no la voy a hacer selva por favor traduzca ahora todo eso bueno en este momento el doctor Nelson ha abierto el panel para que el el piso disculpe el piso para que hagan sus preguntas y comentarios ahora como él dice no consulta médica entonces por favor hagan sus preguntas pruebas para que podamos darle lugar a él para poder contestar ampliamente si puedo hablar por favor si señor Gabriel miren soy un asistente soy asociado médico aquí el estado de mississippi en la área de canton estoy trabajando por el sistema de mea de saint dominic soy mexicano crecido en fort worth texas estuvo en el servicio militar por 13 años soy educado aquí en universidad y mississippi college por el programa y soy el primer mexicano que ha salido de ese programa mi pregunta es más necesariamente la dificultad que tengo ahorita con mis pacientes por parte del idioma estoy en una clínica que no más puedo ver pacientes sanos porque no soy una clínica donde estamos haciendo los exámenes de COVID el problema que he visto no hay suficientes personas que hablen español y médicos y doctores hispanos si podremos hacer un directorio para los pacientes para darles cuenta en dónde estamos para que vengan a atenderse en su propio idioma para perder ese problema que tenemos siempre porque cada vez que mira un nuevo paciente siempre hay problemas que han tenido por años y más que nada ahorita no podemos ver a todos los pacientes en cada clínica para COVID y están llegando a las puertas y a veces por parte del idioma llegan hasta atrás a los cuartos y contagian toda la clínica y ya queda uno fuera por 14 días ese es uno de los más problemas grandes que tengo porque no tengo alguien mi lengua enfrente en mi clínica tienen que llegar hasta que yo llegue atrás para atenderlos y ya cuando pasó eso están todos ponidos en mi clínica quiero saber si hay un lugar o podemos yo doy mis servicios gratis si ustedes quieren para hacer los exámenes y que tengan personas ahí que hablen español para poder atender a estas gentes porque ahorita ese es el problema que tengo no se están atendiendo porque cada vez que recogen el teléfono y no hay alguien que hable español cuelgan y no van a hacer no se hacen su salud no se cuidan su salud entonces yo cuando mandaron las formas para voluntarios yo firmé y les dije yo estoy aquí disponible para ayudar a mi comunidad yo nunca he escuchado nada que necesitan mis servicios y siendo bilingüe yo los iba a dar gratis y salir de MEA para atender a la gente ahorita el problema que tengo tengo muchos pacientes y no tengo a donde mandarlos y los tengo que ver por telemedicina que no es una manera ideal para ver a alguien con esos problemas señor Gabriel disculpe que clínica me dijo que es estoy con los sistemas de MEA ahorita el estado de salud de health department estamos trabajando duro para poder obtener más intérpretes para asistir en las diferentes locaciones nosotros sabemos que es un problema grave que tenemos como estado pero estamos trabajando duro en obtener más intérpretes y que sean bien entrenados también porque cuando se trata de cuestiones médicas entrenamiento es importante nosotros no podemos obtener a alguien en la comunidad hacer interpretación porque la información se pierde entre medio ¿me entiende? pero sí estamos trabajando en eso muchísimas gracias por su pregunta y como le digo yo ofrezco mis servicios gratis es no más cuestión de decirme porque la única manera que me di cuenta de esto de este evento hoy fue por otro por cualquier casualidad no hay ningún directorio que los diga esta cierta persona es doctor o es enfermero que habla español y pueden verlos ese es un problema que quiero a ver si podemos ayudar a nuestra comunidad porque si no saben de nosotros como los van a ver si tiene muy muy buen punto señor Gabriel si no si por favor me puede hacer el favor poner su información así podemos hablar más más en concreto en la semana que viene y a ver cómo podemos ayudarlos los dos mutuamente en en ese en resolver ese problema y este y este fue un punto que se discutió en una reunión preparatoria antes de este de este panel tuvimos la oportunidad de conversar de conversar a respecto de la construcción de capacidades que beneficien a la comunidad hispana una de ellas la de entrenar intérpretes bilingües español inglés en el área de servicios médicos esa fue una de las cosas que se discutió dejaron una pregunta aquí en el chat dice muchas personas indígenas e inmigrantes toman mucho té supuestamente para prevención bueno entonces yo les comento esto del té sí ha circulado cadenas donde decían al principio desde el principio decían si hacemos gárgaras calientes y porque las bebidas calientes matan el coronavirus y entonces ayudan a prevenir bueno yo les quiero decir tomar té al que le gusta muy bien el té es una bebida natural yo tomo té bueno soy de Colombia entonces tomo café y tomo bastante café por ahí unas no sé como unas 6 7 tazas al día yo vivo tomando café todo el día pero también tomo té y obviamente lo tomo desde hace muchos años las bebidas calientes ayudan a tener a darle una sensación de bienestar ¿sí? todas estas todos estos té té de jengibre té de frutas en fin calientes estas bebidas calientes dan una sensación de bienestar pero en la temperatura que se necesita para matar el coronavirus si usted se toma el té a esa temperatura lo que le va a quedar es una 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 quemadura de garganta que la va a terminar mandando al hospital entonces si usted le gusta tomar su té tómeselo no hay ningún problema mi sugerencia es no se ponga a hacer gárgaras con ese té caliente porque le puede generar quemaduras y no va a matar y no le va a matar el virus entonces tengan cuidado con eso ¿sí? tengan cuidado con eso también hay otras hay otras medidas que recomiendan en las cadenas yo les les pido el favor que tengan ustedes tómense el trabajo de cuando reciban ese tipo de informaciones así como las recibieron vayan un ratito y le preguntan al doctor Google ¿qué hay de cierto en eso? y se darán cuenta de que van a recibir una enorme cantidad de información que les va a ayudar a no caer en la en la falsa información porque algunas cosas suenan lógicas pero pero de verdad que no tienen nada que ver con la realidad entonces hay que tener cuidado con eso y es mejor prevenir que curar entonces de la misma manera en que se reciben los mensajes yo la recomendación que siempre les doy es piensen primero esto que me está llegando es cierto o no ¿cómo puedo saber yo si esto es cierto o no? tengo alguien a quien preguntarle si esto es cierto o no o yo mismo voy en el Google busco si esto es cierto o no y si hay información que es contradictoria entonces algo no está bien es mejor no hacer es es mejor no hacer hay una persona levantando la mano para una pregunta on Darren gracias no no es una pregunta solamente un comentario muchas gracias a la agencia del estado Selma el doctor Chico bajo la responsabilidad del doctor gracias a todos ustedes por estar aquí he estado aquí en la computadora todo el día me siento muy cansado pero este evento yo creo que ha sido muy importante mi nombre es Darren Reed y yo soy voluntario con una asociación de intérpretes y traductores que se llama PM muchos de los comentarios que han dicho hoy tienen que ver con qué vamos a hacer en el futuro cómo podemos compartir la información con otras personas no solamente en español sino también en otros idiomas y yo creo que este es un buen comienzo me gustaría darles encomio otra vez a las personas que tomaron la decisión de juntarnos así y si nosotros podemos ayudarles de alguna manera o ponganse en contacto con con mi persona también saludar a alguna persona que está ahí yo lo miré al señor Castillo de Chile ahí lo miré con su esposa saludos y gracias por tener este evento y me gustaría ver que este suceda tal vez no solamente cuando haya emergencia verdad cuando hay crisis sino en el futuro donde podamos realmente salir adelante y hacer algo mejor para la comunidad gracias no gracias Darren hay una pregunta en el chat dice tengo la vacuna de la fiebre amarilla me brinda alguna protección en contra de COVID bueno yo quiero comentarles que el tema de las vacunas es bien específico siempre cada germen ustedes miran su pantalla y se dan cuenta van a ver yo alcanzo a ver 3 6 7 10 11 o 12 personas que tienen la cámara activada en este momento y estas 12 personas somos bien distintas ¿sí? nosotros miramos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 personas con gafas ¿verdad? hay unas que son mujeres mujeres con gafas mujeres sin gafas hombres con gafas hombres sin gafas algunos somos mayores que otros ¿verdad? yo siempre le digo a mis estudiantes que yo soy un dinosaurio porque normalmente tengo más de 200 años de edad he vivido mucho y entonces ya yo he pasado por esta ya he pasado por estas pandemias ¿no? les digo yo les puedo echar historias de las pandemias de como eran antes porque pues yo las he vivido entonces yo trato de hacer el cuento como ameno para que la gente le llegue el mensaje más fácil entonces imaginémonos que cada uno de nosotros es una enfermedad entonces para uno controlar la enfermedad del doctor A se hace la vacuna contra el doctor A ¿sí? y entonces esa vacuna solo sirve para matar al doctor A ¿sí? entonces si usted tiene la vacuna contra la fiebre amarilla esa vacuna normalmente se pone cada 10 años es una vacuna que se exige internacionalmente para viajes especialmente algunos países Brasil entre ellos Colombia y hay otros países que no te permiten entrar si tú no muestras tu cartón amarillo de vacuna vigente contra fiebre amarilla yo me acabo de dar cuenta que se me venció me toca ahora pedir ¿quién hace eso en el departamento de salud? ¿quién pone la vacuna de yellow fever? Selma si tú me ayudas me averigüas por favor me mandas un email ¿a quién le puedo pedir yo que me ponga la vacuna de fiebre amarilla? por ese caso claro que sí es como el tétano cada 10 años hay que reforzarla ¿no? cuando uno la empieza se la pone ¿no? hepatitis B tiene unas dosis distintas cada tres meses son tres dosis en fin entonces el hecho de que uno tenga las vacunas por ejemplo yo cada año en agosto empezando agosto me pongo la vacuna contra el flu ¿sí? y la vacuna contra el flu en la mayoría de los casos protege no en todos los casos ¿por qué? porque la vacuna contra el flu es una adivinanza lo que ocurre es que el virus de la influenza el flu muta mucho cambia mucho y entonces lo que se trata de hacer es un modelo matemático hagan de cuenta que estamos tratando de adivinar los números de la lotería ¿en qué números va a caer la lotería? y hay algunos años en los cuales acertamos y hay algunos años en los cuales no acertamos entonces la vacuna del año pasado no fue tan eficaz tuvo más o menos un 50% de protección los virus que circulaban no estaban en la vacuna entonces la vacuna contra el flu o la vacuna contra la fiebre amarilla o las otras vacunas no sirven para proteger contra COVID pero sirven para proteger contra contra los microorganismos que causan enfermedades ¿ok? por eso es importante que nos salga la vacuna contra el COVID lo más pronto posible dentro de las condiciones de seguridad y de efectividad que se necesitan doctor Nelson yo quisiera regresar es un poquito a lo que usted decía respecto a que teníamos la situación que la gente nuestra y a mí yo he tenido bastante experiencia con las personas que yo converso que yo me doy la vuelta por mi tipo de trabajo que tengo como organizador de mira ellos le tienen mucha fe a los test y una de las razones por la cual ellos han usado los test es precisamente porque no han tenido ninguna otra información de cómo poder aliviar toda esa crisis causada por el virus entonces lo único que hacen es igual en mi tierra y le digo a mí me han mandado hasta fórmulas y que es que el eucalipto que es con el jengibre con la manzanilla la canela y un shot de ron y que con eso todo pasa en Colombia se dice que lo que no lo que no mata lo que lo que el aguardiente nos mata es cáncer ya entonces mire eso es lo que pasa entonces lógicamente eso viene a ser tal vez como un placebo pero mucha gente es un placer como yo he conversado dice no no ya estoy bien dice gracias a los test que yo he tomado y un comentario más el padre Odel que a muchos de ustedes a lo mejor le conoce que es el el padre el sacerdote de ahí de Cárdenas él tuvo el coronavirus y conversando con él me dice no sé a mí me dieron a mí dice todos los felices ellos venían con un asfesto toda una serie de bebidas y yo probaba de todo y me he curado cuál para ser la que me curó no sé y probablemente ni nada de lo que le dieron le curó pero pero miren una cosa importante es permíteme terminar permíteme terminar mi punto es que entonces necesitamos nosotros igual poder dar una pauta poder decir qué es lo que pueden hacer si es que saben que están contagiados si es que saben que tienen que hacer la cuarentena que tienen que estar esas dos semanas cómo aliviarse cómo hacer que esto sea menos doloroso menos complicado y que no le lleve a la no hay una solución no hay una medicina pero cómo pueden aliviarse qué sé yo usted dirá y poder decir eso a toda la gente que se pueda que tiene que tomar no no hábil pero sí telenol o no puede tomar este tipo de bebida tiene que hacer eso beber mucho líquido ese tipo de cosas son las cosas que nosotros deberíamos ayudar a la gente claro y una gracias Luis y hay una cosa importante y es el poder del efecto placebo es decir es es que la gente cree en algo y y obviamente el el organismo responde a eso de hecho los los ensayos clínicos los estudios científicos siempre se hacen comparando la medicina que se está tratando de probar contra un placebo lo que pasa es que en este momento eh los ensayos se deben hacer ciegos es decir tú no sabes qué tengo yo en cada mano tú no sabes si yo tengo medicina o placebo aquí o medicina o placebo acá ¿sí me explico? sí y si tengo otra mano por ahí esa esa mano tiene medicina pero en mayor concentración nadie sabe nadie sabe pero cuando se termina el ensayo y se destapan los sellos entonces se mira a ver quién tomó qué y entonces se analizan los datos ¿sí? y obviamente en muchos casos placebos y por eso es que se descartan algunas medicinas porque las medicinas resultaron que darla o no darla daba lo mismo porque era igual que el placebo o inclusive a veces era menos que el placebo entonces el poder del placebo existe ¿sí? que las personas tienen una mentalidad positiva y la salud mental en este momento en el tema de COVID es una de las cosas que ha estado mucho más afectadas por la ansiedad por el miedo por el estrés por las situaciones migratorias especialmente en la comunidad latina la comunidad hispana pues el asunto migratorio es una variable que pesa muchísimo y en estas condiciones pues sabiendo lo que ha ocurrido en otras partes pues resulta bastante preocupante entonces mi mensaje en ese caso es vean hay que coger la vida con calma en este caso si la enfermedad da pues Dios estar en la casa alimentarse bien ¿sí? alimentarse bien darle tiempo al cuerpo que se recupere yo no hago recomendaciones o prescripciones en blanco o sea yo no giro cheques en blanco contra una medicina o la otra porque cada caso es distinto pero sí la recomendación es cójala con calma aquí como el caso de nuestra amiga maripili ¿no? ustedes se reunieron ahí en su casa se distribuyeron las rutinas el hijo estaba en su cuarto ustedes en el suyo andaban con mascarilla y se cuidaron y todo tranquilos vean 20 días después aquí están ¿sí o no? entonces y la vida sigue entonces eso es lo más importante saber que lo vamos a superar que lo vamos a pasar el problema viene cuando nosotros empezamos a hacer cosas que nos van a afectar negativamente y que entonces sí nos van a terminar mandando para el hospital obviamente ya sabemos que la mayor parte de las personas que terminan en el hospital son personas mayores de 65 años que tienen algún tipo de enfermedad de base hipertensión diabetes obesidad etcétera entonces si una persona está cerca de ese grupo de edad de esos factores de riesgo o convive con alguna entonces tiene que extremar las medidas de cuidado muchísimas gracias doctor Nelson yo creo que ese es un buen punto la información la discusión estuvo muy buena y quisiéramos tener más tiempo por favor nuevamente les digo pongan sus preguntas en el chat box con su información de email y yo me aseguro de contactar a cada persona individualmente o en grupo para ver cómo podemos mover cómo nos podemos mover a partir de acá y cómo podemos ayudar a la comunidad hispana durante este proceso aparte de eso le doy muchas gracias al doctor Nelson doctor A muchísimas gracias por prestarnos nuestro su tiempo muchísimas gracias a Christiane Penel Jensen por hacer la interpretación por parte del doctor Dobbs muchísimas gracias a Karen Vásquez por darnos el tiempo y darnos información sobre leyes y claro a doctor Dobbs un placer claro y a doctor Dobbs por prestarnos el tiempo tan valioso de él para comunicarse y dirigirse a la comunidad hispana directamente no por medios fuera de lo regular muchísimas gracias a todos que se presentaron esta tarde con eso concluimos esta tarde yo me quedo acá unos cuantos minutos esperando que todo mundo ponga su información en su cajita me mandan mensajes también estoy poniendo mi correo electrónico y mi número de teléfono de trabajo ahí presente también por favor úsenlo para cualquier pregunta con eso concluimos muy buenas noches todos adiós adiós